...plata, hay que, a ver, no hay víctimas y víctimas, pero hay que ser hijo para robarle a una docente, ¿no? Sí. Bueno, otro límite que se rompió. Bueno, pero con eso sí, se están robándole a jubilados. Iba vestido de guardapolio de 80 y 90 años. Pobres, ¿se acuerdan de jubilados? Ustedes han visto cómo los dejan. Roban a una nena un celular, no le van a robar. Tiene audio, escuchen el audio, ¿eh? ¿Esto es sonido? ¿Escuchás? Dale un tiro en las patas. Sí. ¿Cómo le vas a romper la cabeza a una trompada a ese tipo cuando lo cruzas? Dale un tiro en la pata a una docente. ¿Escuchás eso? Eso es un violado, ¿eh? La realidad es que no te da ganas de nada. ¿Saben qué tienen además? De defenderle nada. ¿Qué tienen? Odio. Obvio, son resentidos. Obvio. Este caso es... Contalo cómo es, porque en el ruidaje de la calle se pierde. Ella está con su motito. Está con su novio en la moto, esto es en los hornos, los abordan motochorros. Ahí empieza un tire y afloje entre ella que no quiere dar la moto y además su plata. Y ahí aparece la frase poco feliz y desalmada de un tipo que sale a robar, jugado, pues yo no lo defiendo. Jugado. Y que le dice tirale un tiro en la pata si no la larga. Antes se escucha que ella le dice, ¿sabes lo que me costó? ¿Puede ser que hay... Sí, sí. Ella le dice, pobrecita. A ver, está Alicia. No sé si Alicia es testigo o es la víctima. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Sos testigo de todo esto? Yo soy testigo porque en mi casa tenemos una cámara y registramos el momento. En realidad no escuchamos cuando la señora pide lamentablemente auxilio, porque en el barrio tenemos la alarma vecinal, lo hubiéramos detectado, pero bueno, venían dos personas con armadas, o sea, tampoco íbamos a poder hacer mucho. Claro. Y tiraron, detonaron dos disparos para... Asustan. Para ver el entrar. Se decían a la señora. Lamentablemente, este, no conozco a la señora, sé que es una vecina de 155 y 64, me parece, y también desconozco el nombre, pero bueno, nuestra cámara es la que registró el hecho. ¿Qué barrio es este dentro de La Plata? Ah, Los Hornos. Barrio de Los Hornos, y bueno, es en 63, 143, 144. Pero ya estamos, o sea, nos han hecho entraveras, es terrible. Te iba, justo te iba a preguntar eso. ¿Cuán frecuente? Esto pasó a las 19.40 el domingo, había mucha gente en la calle, y es increíble con la impunidad que trabajan, y es muy rápido, actúan tipo pirañas, vienen tres o cuatro, eran cuatro en la moto, y armados, muy armados. Yo te iba a preguntar cuán frecuente era esto en el barrio, y qué pasa con la seguridad que debiera estar por ahí. ¿Ustedes tienen cámaras, cámaras con sonido, y la policía? La policía no patrulla, eso es lo que yo digo. Así de simple. Nada más con decir que, bueno, hicimos la denuncia, vino la patrulla, le tomaron todos los datos, pero los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. A lo que dice todo el mundo. Alicia, vos... No, no, se patrulla, eso es lo que estamos viendo. Vos pudiste tomar contacto con la docente, porque en el audio de la cámara que nosotros pusimos al aire, se le escucha decir, primero, pobrecita, ¿sabés lo que me costó? Como diciéndole, no me lo lleves, y después, ellos diciendo que le disparen a la pierna, o sea, sin ningún tipo de miramiento. Y aparte dispararon. Dispararon. A la espalda, a la espalda. Porque ella, desesperada, les pedía la llave de su casa, por lo que se ve en el video, y después estaba su sueldo dentro, le sacaron el sueldo íntegro que tenía en la moto, y le decían, la moto no, que me costó mucho, y nada. Claro. Fue desesperante verlo, porque usted, una impotencia, me dio cuando yo retrocedí, y pudimos ver, de hecho, el momento exacto que se provocó. ¿Hace mucho vivís ahí? Me da la sensación de que sos vecina de años de la zona. ¿Hace mucho vivís ahí? Yo vivo hace 20 años en este barrio. ¿Es el mismo barrio hace 20 años? No, no, nada que ver. Alicia, si vos hubieses estado armada. Hay una toma cerca, que a partir de que se vino mucha gente a esa toma, esto se volvió... Indivíble. Ah, ok. Alicia, si vos hubieses estado armada, ¿hubieses reaccionado en defensa de la docente? Y yo creo que sí. Sí, yo no tengo armas ni nada, pero... Si hubiera visto esto, hubiera activado la alarma, no sé, de alguna manera, los gritos, algo hubiéramos hecho. Pero bueno, también, estas personas no tienen, no les importa nada. Nos pueden herir y nos pueden matar por una moto, por un celular, por una bicicleta, como le pasa a mi hijo, también la apuntaron dos personas y le robaron la bicicleta a cuatro cuadras de acá. Ah, ¿tu hijo lo robaron cuándo? También lo robaron en otra oportunidad, venía del gimnasio y le robaron la bicicleta. La bicicleta. Es que de verdad tenés que vivir encerrada, o sea, hay gente, lamentablemente, chicos, hoy, fíjate, la docente, bueno, maestra, el hijo de Alicia venía del gimnasio. Cada vez que ponemos un caso así, cinco, seis de la tarde, la gente es adentro, encerrada, con rejas, no podés vivir. No. Te dejan adentro de tu casa presa del... Estuvimos pensando en mudarnos, porque decíamos que nos maten un hijo por robarle algo, o sea, el hijo quedó traumatizado después de eso. Claro. ¿Qué le decís?